Por el movimiento Todos Juntos se inscribió hoy el candidato a la Alcaldía de Medellín, Juan David Valderrama. Acompañado de amigos, familiares y sus candidatos al Consejo, Valderrama llegó a la sede de la Registraduría con 125 firmas que recogió para respaldar su aspiración política. El candidato tiene 43 años, es profesional en Administración y Negocios, tiene una especialización en Economía y fue secretario privado en la Alcaldía de Aníbal Gaviria, gerente del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín.